y le dio miedo ahí viene a un lado a un lado a un lado para la prueba y el que es de el sobrino lo está convenciendo él va a tirar agua cuando se tire, mira a ver si no se agarra otra vez pero ahí no se vaya a agarrar yo no te agarré, mire yo no te agarré, mire qué bonita es la piedra aquí está Wendy Carmen y Adrián están disfrutando en este lindo lugar que decidimos venir a disfrutar con la familia y a pasar una tarde increíble un convivio ahí está la gorda vean a la gorda es como una mojarra se ve como una mojarra como una tilapia pero bien, una tilapia bien alimentada vean abajo está bañándole la vida eso es la vida dale el ejemplo coger el ejemplo que le vas a dar que ejemplo le vas a dar te vas a caer mirala y vuela jajaja 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 te voy a salvar te voy a salvar que te salve para hacerlo viral jajaja vuela vuela dale pues David vuela 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 no? vuela vuela como leí el ejemplo de tío Andayo claro chiquita 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 si si se puede vaya dale pues bueno te voy a subir carmen porque haces dos vigas cuatro vigas no te agarres pero va a caer el plavón se va a caer el plavón cabal ya no puede nadar ya no puede nadar de verdad tienen que tener con cuidado si nadar 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 porque uno no puede pichar dale nadar nadar ya no aguanta ya no aguanta chiquita mirá cuando ya estaba ya como ahogándose ya le hacía así ya le hacía así ya no aguanta anda con salas ya no aguanta ya no aguanta ya no aguanta ya no aguanta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Acostate 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 Adrián Te ha dado por acá Que pasó Adrián Vení contame ¿Te hubiste miedo, Adrián? ¿Qué te pasó? Te metió el molde Hay que tener que tirarte firme, Adrián, así, para que no te golpees ¿Qué sentiste, Adrián, a haberte tirado? Ah, ¿te dio miedo un poquito? Claro, Adrián Vaya, descansad, Adrián, descansad Dale 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!